Vuelvo a ti Otros caminos quise andar y otros besos pude dar Pero nunca los besos tuyos me hicieron olvidar Otros caminos quise andar y otros besos pude dar Pero nunca los besos tuyos me hicieron olvidar Vuelvo a ti Vencido y derrotado, casi desesperado Vuelvo a ti Vuelvo a ti Creyendo ser gigante, yo estúpido ignorante Vuelvo a ti Otros caminos quise andar y otros besos pude dar Pero nunca los besos tuyos me hicieron olvidar Otros caminos quise andar y otros besos pude dar Pero nunca los besos tuyos me hicieron olvidar Vuelvo a ti Después que he comprendido que fui como un chiquillo Vuelvo a ti Vuelvo a ti Vuelvo a ti Vuelvo a ti Otros caminos quise andar y otros besos pude dar Pero nunca los besos tuyos me hicieron olvidar Otros caminos quise andar y otros besos pude dar Pero nunca los besos tuyos me hicieron olvidar Otros caminos quise andar y otros besos pude dar